¡Que comience ya! ¡El público se va! ¡La gente se marea y el público se llena! ¡Que comience ya! ¡El público se va! Me metí en ese jardinete delante de la casa y había un montón de hojas secas que crujían bajo mis pies. No se veía nada. Llegué hasta la puerta y justo en el momento en el que iba a tocar... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero usted cómo sabía que estaba yo aquí! ¿Pero cómo que lo sabía? Lo sabía porque ha hecho un montón de ruido y nunca nadie viene por aquí. Yo sé lo que te pasa. Esta noche tendrás que ir al bosque. Y en todos los cuentos del mundo mundial una puerta que se abre en una casa de madera en medio de un bosque siempre hace... ¡Iiiiiiiiii! ¡Don Pepino! ¡Qué honor! ¡Jajajajaja! Y la vaca hizo, hasta en blanfedricustak meli meli stikistuk malingut. Y uno, due, tres... Y la gallina... Eh no, eh sí, eh no, eh sí, eh no. Don Pepino se fue, con el cerdo debajo el brazo, y puesto a pasear, a cantar. La 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 la... Otelo... De repente sintió como que le daba un... Como un algo de... ¿Sabes? Cuando de repente te pones y... Y ya se... ¿Y sabéis lo que decía cuando terminaba? Colorín colorado... Muy bien. Gracias. En... 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 En...